¿Qué son las exigencias que hacen un partido político? ¿Qué son las exigencias que hacen un partido político? No lo sé, si no es una cosa antojadiza. Nos dolió mucho que habiendo tenido una reunión donde participamos los tres presidentes de partido con el ministro del interior como garante, se hayan desconocido los acuerdos que tomamos en esa reunión. Se mantuvo solo uno, que es respetar el acuerdo del 15 de noviembre, pero apenas, porque a la hora siguiente retomaron las indicaciones que se habían rechazado una hora antes. Además ya de ciertas situaciones, todos los actores de Chileamos, los presidentes de los partidos, han dicho que hay que respetar la diversidad, pero actuar con unidad. Y esos son dos, yo creo, dos objetivos que son los dos muy importantes y que los dos vamos a tener que consolidar de cara al cierre de este año y al inicio del 2020. El momento actual exige un esfuerzo permanente por cuidar la unidad y todos tenemos que fortalecer ese esfuerzo porque realmente es una situación, yo creo que es clave para lo que viene. Estamos enfrentando, lo dijo el presidente, una agenda constitucional. Estamos enfrentando también o poniendo sobre la mesa la construcción de una hoja de ruta social como dos elementos centrales y además tenemos que recuperar el orden público. Y yo creo, no solo el orden público, sino también el respeto entre los distintos actores, entre las distintas personas y eso requiere también cambiar un poco la mirada. Creo que hoy día este es el hecho político más importante de los últimos 40 años. Vamos a iniciar un proceso constituyente con un plebiscito donde todas las personas van a poder elegir libremente si quieren la nueva constitución o no y cuál es el mecanismo para reformarla. Muy orgulloso de haber participado de este acuerdo político, pero hacer un principal reconocimiento a los ciudadanos, a las mujeres y hombres que se manifestaron en las calles pacíficamente pidiéndonos un cambio en esta naturaleza. Ahora lo que viene, republicanamente, es avanzar en este proceso en paz y tranquilidad y el domingo 26 de abril la convocatoria es ir a votar, a participar activamente del plebiscito. En mi caso, por cierto, aprobaré para efecto que tengamos una nueva constitución que es muy importante. Así que es un momento muy reconfortante y que espero, como digo, que aporte al proceso de paz y tranquilidad que Chile necesita.